Uno de los personajes que vio mucho de que hablar en el 2017 fue Raptor, que recibió infinidad de críticas y no por su desempeño luchístico, sino porque la gente lo empezó a juzgar por su máscara, la cual la comparaban con uno de los personajes de Mortal Kombat y mezclando un poco de burla y comedia, decían que también se parecía a Reptar de los Rugrats o también conocida esta caricatura en México como Aventuras en Pañales. El punto es que este personaje entra al listado de nuevos gladiadores que dejan atrás la máscara clásica de tela por una máscara de látex, como lo es Drago, Psycho Clown, Dave the Clown, solo para mencionar algunos, y aunque el personaje de Raptor era literalmente nuevo para la empresa AAA, este gladiador ya tenía escrito varias páginas en el libro de historia de la lucha libre, ya que inició en este deporte bajo el nombre de Mini Vaquero, luego Mini Dizzy, ya que se tiene entendido que su hermano es Dizzy, hasta que finalmente lo vimos como Atomic Boy, nombre con el cual empezó a dar mucho de que hablar en el universo luchístico. Desafortunadamente, una lesión en su hombro ocasionó que Atomic Boy tenga bajas y altas, ya que su hombro se encontraba muy lesionado, y esto lo mantenía fuera de los encordados, pero no por mucho tiempo, ya que como ya se mencionó, en 2017 le dan un nuevo personaje, ahora siendo Raptor, creando una fuerte campaña para un personaje nuevo, ya que en poco tiempo ya era retador por el campeonato de tercias AAA, donde todo indicaba que una nueva facción surgiría, entre Drago, Aerostar y este personaje, pero de momento simplemente se dejó de ver en los eventos grabados para la televisión. Por lo cual, muchos seguidores del canal me han estado dejando la pregunta de qué pasó con Raptor, y la respuesta no es muy exacta, por lo que pude investigar hay dos supuestas especulaciones de lo que está pasando con este personaje. La primera es que la lesión del hombro aún le sigue dando problemas, y por eso es que no puede estar de tiempo completo en los eventos de AAA. La segunda es que la empresa no le está dando la proyección adecuada, y solo le dan funciones donde se presenta la AAA, pero sin televisión. Pero reitero, estas son puras especulaciones, hasta que el gladiador o la empresa den un comunicado formal, esto solo queda en el limbo. Desde mi punto de vista, si ese gladiador sigue en la empresa AAA, deberían de modificarle un poco la máscara, para que se vea más cómoda, y crear un nuevo conjunto con Aerostar y Drago. Pero con eso de que estos también están con supuestos problemas en la empresa, y hay fuertes rumores de su salida de la AAA, ya no se sabe qué pueda suceder en esta empresa. Así que amigos, esté donde esté, le deseamos todo el éxito del mundo a Raptor, y esperemos verlo pronto en televisión. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. Misa El Quijano